Carly, guay, 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 guay Yéndome Bebé, tú me gustas y eso es obvio Porque como tú nadie lo hace Olvídate de tu novio Porque hoy no vamos de café Hoy no vamos de café Porque como tú nadie lo hace Olvídate de tu novio Porque hoy no vamos de café Hoy no vamos de café De café Contigo Se me sube la presión Se me acelera el corazón Porque como tú nadie lo hace Porque como tú nadie lo hace Porque como tú nadie lo hace Tu cu, tu, tu, tu Me gusta tu cu, tu, tu Tu cuerpo entero Quiero tenerlo para laverlo Para laverlo Tu cu, tu, tu Me gusta tu cu, tu, tu Tu cuerpo entero Quiero tenerlo para laverlo Para laverlo Hoy hay fiesta en la noche Te voy a hacer una invitación Porque tú eres única no tiene invitación Cuando te venga cerca te roban un beso Y seguimos con el proceso Tu toda la noche Se me gusta tu cu, tu, tu, tu Para laverlo Para laverlo Tu cu, tu, tu Tú me gustas, tú, 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 tu cuerpo entero Quiero tenerlo para lamerlo, para lamerlo Bebé, tú me gustas y eso es obvio Porque como tú nadie lo hace Olvídate de tu novio porque hoy no vamos de café Hoy no vamos de café porque como tú nadie lo hace Olvídate de tu novio porque hoy no vamos de café Hoy no vamos de café, de café contigo Se me sube la presión, se me acelera el corazón Porque como tú nadie lo hace Porque como tú nadie lo hace Porque como tú nadie lo hace Tú, 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 me gusta tú, 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 tú Tu cuerpo entero quiero tenerlo para lamerlo, para lamerlo Tú, 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 me gusta tú, 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 tú Tu cuerpo entero quiero tenerlo para lamerlo, para lamerlo Carly, guay, 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 guay tenerlo, para laverlo, para laverlo. Tu cu, tu cu, tu, me gusta tu cu, tu cu, tu, tu cuerpo entero, quiero tenerlo, para laverlo, para laverlo.